...Lanjarón es uno de los pueblos más longevos del mundo... ...y en eso mucho tiene que ver su agua. Ana, ¿dónde estamos exactamente? Hola Mónica, estamos en el balneario de Lanjarón... ...un balneario con mucha historia... ...sus aguas fueron declaradas de utilidad pública... ...en el año 1868. Oye, Lanjarón fue la primera localidad de toda España... ...que se declaró libre de coronavirus, turismo seguro... ...¿vosotros seguís en la misma línea? Sí, tanto el balneario de Lanjarón... ...como todos los establecimientos a nivel público y privado... ...se certificaron con el sello Safe Tourist Certifier... ...que lo que hace es garantizar la seguridad... ...de todos los visitantes que vienen a Lanjarón... ...de nuestros trabajadores y por supuesto... ...de todos los residentes de Lanjarón. Oye, ¿vamos a conocer el balneario? Claro que sí. Mira Mónica, en el balneario de Lanjarón... ...además de un hotel de cuatro estrellas... ...con 122 habitaciones... ...tenemos un balneario con circuitos exteriores... ...bañeras, circuitos... ...como este interior... ...que es de contrastes, agua fría, agua caliente, templada... ...ideal para disfrutar en familia... ...como están haciendo aquí. ...que yo creo que la rojita es el agua caliente... ...y por eso están los tres que tenemos metidos. Como albondiguilla. Oye, ¿se está a gusto? Sí. ¿Cómo de a gusto? Al cien por cien. Toma ya. Jamás se me hubiera ocurrido a mí... ...venirme al balneario con la familia... ...pero es que bien pensado... ...vosotros aquí relajaditos... ...los niños en la otra. Es que no podemos hacer otra cosa... ...¿con quién lo dejamos? Con esto del COVID no podemos tirar de los abuelos... ...tenemos que estar aquí con la familia... ...pero la verdad que se está muy bien... ...lo tiene muy bien organizado en el balneario... ...la verdad que no molestan los niños... ...y sobre todo relajadísimo. Relajadísimo y cuidándose... ...porque, ¿qué propiedades tienen esta agua? Pues sí, Mónica, cuidándose... ...porque lo que hace único al balneario de Lanjarón... ...es que tenemos seis manantiales... ...con diferentes tipos de aguas... ...y diferentes propiedades... ...tienen efecto sedante, depurativo... Un lugar mágico donde alojarse en un hotel... ...de cuatro estrellas. Bueno, bienvenida Mónica... ...a la suite del Hotel Balneario de Lanjarón... ...madre mía, qué bonita... ...oye, ¿qué tipo de clientes tenéis aquí habitualmente? Pues tenemos clientes de todo tipo... ...desde clientes de mayor edad... ...hasta familias con niños... ¿Y cuánto puede costar una noche... ...en este hotel de cuatro estrellas de Lanjarón? Pues alrededor de los 100 euros... ...con acceso a nuestras piscinas exteriores... Menudo entorno, qué cosa más bonita de vista, ¿eh Ana? Mira qué bonito Mónica... ...es que no podemos olvidar que el Balneario de Lanjarón... ...tiene una ubicación privilegiada... ...entre el Parque Nacional de Sierra Nevada y la Alpujarra... ¡Qué maravilla! Maravilloso, pero para exteriores... ...el circuito donde te voy a llevar ahora. Venga, vamos a verlo. Se trata desde luego de unos así... ...en medio de la Alpujarra, ¿eh Carmen? ¿Qué se hace aquí exactamente? Bueno, pues aquí hacemos tratamientos... ...baño de inmersión, ducha de chorro... ...y también tenemos la cascada, que es agua fría... ...para activar la circulación, relajarse... ¿Alguna vez te habías bañado en la calle en una bañera? Pues no. ¿En la primera vez, no? En la primera vez. Desestresante a tope, ¿eh? Bastante. Esto se lo recomiendo a cualquiera, a todo el mundo. Y nada mejor que terminar con un masajito, ¿no Carmen? Pues sí, después del tratamiento... ...lo suyo es terminar con un masaje relajante. Vamos, cerrando el círculo totalmente, ¿verdad? Vaya. Relajadito te vais, seguro, vamos. Totalmente, ya preparada para terminar el verano. Di que sí, te vas a ir en la gloria bendita. Así es. Un sitio para relajarse y cuidarse... ...donde el agua cobra todo su protagonismo.